¿Qué tal amigos de Good Edge? Ahora vamos con los trucos para sacarle el mejor partido a este Z Flip. Una de las primeras cosas que llama la atención de este nuevo Z Flip versión 3 es precisamente su gran pantalla frontal que antes era realmente muy pequeña. Ahora vamos a ver cómo podemos configurarla. Vamos a configuraciones y en apartado de pantalla frontal allí encontramos los diferentes estilos que podemos tener del reloj. Ustedes ven la cantidad de opciones que hay aquí y también podemos cambiar los colores. Igualmente si queremos agregar widgets podemos tener widgets de música, de tiempo, de planificación y todo esto pues nos va a permitir tener unas notificaciones en la pantalla principal y también reordenarlas. Si queremos que aparezca algo primero pues simplemente lo desplazamos. Vemos acá, podemos ponerlo de primer lugar o si queremos salud de Samsung. Bueno, todo esto es totalmente personalizable. Otra forma de personalizar esta pantalla es simplemente haciendo, aquí la activamos con doble clic, pero si mantenemos pulsado podemos escoger diferentes opciones o animaciones de acuerdo a lo que queramos. Esta es una forma también mucho más rápida y sencilla de personalizar y configurar esta pantalla frontal. Iremos a esta pantalla de configuración personalizada donde podemos escoger no solamente los colores sino también la imagen de fondo. Vamos a imagen de fondo, elegir de la galería, vamos a escoger alguna de las que tenemos acá y listo. Aquí nos sale y simplemente aprobamos confirmar y ya tendremos esta imagen de fondo para nuestro reloj. Bien, aquí lo podemos ver cómo es el resultado. Si hacemos un toque hacia abajo podemos ajustar tanto el volumen como el brillo de la pantalla, de esta pantalla frontal. Podemos tener silenciado también, apagado el volumen o subir el volumen. Y es el momento para invitarlos a que se suscriban, a que toquen la campanita, a que nos den un dedito arriba si les ha gustado este video, si les ha servido para que sigamos creciendo como octanal. Haciendo un doble clic aquí en el botón Power se activa la cámara y esta cámara también podemos cambiar a video, podemos cambiar a foto, podemos cambiar aquí a un lente gran angular o al lente normal. Dependiendo de lo que ustedes deseen. Y también podemos activarlo con la palma de la mano. Para tomar la foto simplemente pulsamos el botón de volumen. Ahí estaremos en video. Para la foto podemos cambiar también formato gran angular o simplemente con la palma de la mano. También podemos usar comandos de voz como disparar. La cámara también utiliza el modo flex de tal manera que al doblar un poco el teléfono podemos ver como toda la parte de fotografía queda en la parte de arriba. Y los controles nos quedan en la parte de abajo donde podemos escoger tanto el tipo de captura, el modo de retrato, la foto, si queremos un gran angular o queremos el lente normal. Con este icono acá podemos cambiar arriba o abajo dependiendo como queramos tener los controles. Lo vemos acá. Es un pequeño icono que nos permite cambiar. Y si queremos tener una vista previa en la pantalla frontal activamos simplemente acá y tendremos esa vista previa en la parte trasera como lo vemos aquí. Pero hay muchas cosas que se pueden hacer también con el modo flex. Así que les recomiendo que vayan a funciones avanzadas y aquí dentro de laboratorios o labs van a encontrar muchas formas del modo flex. Otras aplicaciones tanto Bixby, calculadora, cámara, el Chrome, el Google Drive, fotos, Facebook, bueno y allí van a ver las diferentes opciones que ustedes pueden optimizar para utilizar este modo flex. Vamos a entrar entonces a Google Maps y vamos a utilizar el modo flex y ustedes ven automáticamente que tienen varias opciones aquí en la parte inferior. Por un lado tendrían pues estas informaciones, pueden acceder a una captura de pantalla, pueden ajustar el brillo de la pantalla y volumen también en caso de que fuera un video. Bueno, vamos a ver unos trucos. Bueno, ustedes dirán, ¿cómo hizo esto? ¿Cómo está desplazando esto? Simplemente voy a enseñarles cómo desplazar con el lector de huella. Van ustedes aquí a configuración, funciones avanzadas, luego van acá donde dice movimientos y gestos y allí simplemente seleccionan gestos del sensor digital. Ya con esto, ustedes cuando desplacen tendrán las notificaciones, podrán ir a los diferentes paneles mucho más rápido. Y un truquito para apagar la pantalla, simplemente pulsen dos veces sobre un espacio vacío, vuelvan a hacer también doble clic y allí encenderían o prenderían su pantalla. Y si quiere utilizar la multitarea como un profesional, simplemente abra esta barra lateral, desplace cualquier aplicación, vuelva a abrirla. Ahí tendría ya dividida la pantalla automáticamente y puede ajustar acá tanto la altura o las puede cambiar. Y una cosa muy interesante, este icono es que puede memorizar esta distribución de pantalla. De tal manera que cada vez que usted quiera, pues yo ya tenía otras programadas. Usted puede tener aquí esta otra donde tenía YouTube y Maps, pero también puede tener Mail y Maps automáticamente. Bueno, y no solamente tiene una arriba o abajo, sino también por el modo Plex puede rotar y tener, pues de manera cuaderno, digámoslo así, puede doblar un poquito y tener las dos aplicaciones. Bueno, y un tip muy útil cuando ustedes quieren cargar cualquier otro dispositivo, simplemente bajan acá, acá tienen su compartir la carga y ahí nos muestra una animación como cerrando el teléfono y en la parte de atrás, pues podrían colocar sus audífonos, su reloj o cualquier otro dispositivo de carga inalámbrica. Para transferirle carga desde este Z Flip 3. Bueno amigos, así llegamos al final. Espero que estos trucos les hayan servido, que sean de utilidad para su vida diaria, para sacarle el mejor partido a este Z Flip. Y nos vemos muy pronto en su canal Good Edge. Hasta luego.